Música Miles de ruandeses llenaron este lunes el principal estadio deportivo del país para conmemorar los 20 años del genocidio que causó la muerte de más 800 mil personas El presidente de Ruanda, Apol Kagame, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon encendieron una antorcha en el centro Kigali y en honor a las víctimas de los ataques contra las personas de la etnia Tutsi a manos de Hutus extremistas Durante un discurso en el estadio capitalino, Kagame señaló que no se pueden cambiar los hechos en referencia a Francia, país al que acusa de haber tenido un papel directo en la preparación del genocidio como aliado del gobierno Hutu Las personas que planearon y llevaron a cabo el genocidio eran ruandeses pero la historia y las causas profundas van más allá de este hermoso país es por esto que los ruandeses siguen buscando la explicación más completa de lo que pasó el paso del tiempo no debe ocultar los hechos disminuir la responsabilidad o convertir a las víctimas en villanos las personas no pueden ser sobornados o forzados a cambiar su historia y ningún país es lo suficientemente potente incluso cuando creen que lo son para cambiar estos hechos a más importante ¿Qué?